¿Cómo está, momiante? ¿Tenéis ganas de ver a los chavales o no? ¿Quién es el que tenéis más ganas de ver hoy? Debutar. Y para Pillo, o mejor dicho, para Villano está Spursito con el rayo de Barcelona. ¿Vuelve Fichero a la Kings? Sí, vuelve a Fichero. Yo, tenemos muchísimas ganas de verle, a ver cómo está, a ver cómo vuelve a la competición. Pero bueno, con ganas de verles a todos. Yo creo que hoy es un día muy bonito porque estamos descubriendo jugadorazos que empiezan a pisar la Kings por primera vez y que nos van a acompañar durante mucho tiempo. Así que el día muy bonito. Y no solamente él, sino que Pablo Hernández dejó un partidazo en su debut en la Kings League y ahora le has dado la confianza para ser habitual en el equipo. Y capitán además, o sea que bien, bien. Mira, muy realmente bien. ¡Vamos mis chicos, va! ¡Porque va a caer la pelota, va a arrancar este partido! ¡Se pone a rodar el balón! ¡En el Cupra Arena, esto es la Kings Cup! ¡Y este es el equipo de Curis porque es la primera pelota que toca con este equipamiento! 3-3, ¿eh? Ya lo prueba, ¿eh? Ya lo prueba Franito, ¿eh? Ya aparece en Taconar y Fond de vuelta como segundo entrenador de la pelota por la derecha. ¡El centro de la derecha! ¡Y por qué es Cripto, bro! ¡Qué bien, Pablo! ¡Ay, qué buena era! ¡Vamos! ¡Vamos, mi chaval! ¡Vale, Erick! ¡Viene Jiménez! ¡Sí, Jiménez la pide por la derecha! ¡Ernanz de rebote! ¡Pum! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Buena, Erick, buena! ¡Bien, tíos, va! ¡Qué galer! ¡Ay, qué pena! ¡Bien, Pablito, bien, Pablito, bien, Pablito! ¡Qué bien, tío! ¡Buscando cosas! ¡Claro que sí! ¡Uy, qué pase! ¡Qué bien, Dani, tío! ¡Cuidado! ¡Qué bien, Dani! ¡Bien! ¡Qué bien, Pog! ¡Ay, qué pena! ¡Qué jugadón! ¡Bien, chavales! ¡Bien, Pognaldo! ¡Vendrá Joselete! ¡Bien, Nachil! ¡Bien, bien, bien! ¡Berche en dos tiempos! ¡Qué galer! ¡Se prepara Celete! ¡Primero, cinturón! ¡Uuuh! Unos cuantos jugadores, pero también reniega alguna buena desde el Fe. Celete, centro, remate! ¡Tambú, rebote, Hernán del... ¡Gol! ¡No! No lo sé, no lo sé. Espera, espera. Espera, espera. Ha pitado fuera de juego. Ha pitado fuera de juego. Ha pitado fuera de juego. Pablo lo pide. Pablo lo pide. Lo van a mirar en mesa. ¡Para de barrio! Eh, Fran, ¿no puede hablarle hacia el árbitro y que no le diga nada? ¿Qué pasa ahí, tío? Pues vaya pase, Jessy. ¡Berche a rebote, fuera! No hay comunicación entre Villalba y Aguilar. Mientras no... Es que no digáis nada. No vamos a decir nada. No vamos a decir nada, porque igualmente... Bueno, creo que es el primer partido que jugamos contra Fran que no nos toca uno para uno. No te comas, no te comas amagos. Justamente se va a perfilar. Va Fran Hernández ante Pocnaldo. John Pocke aguanta. La centra a Fran, la deja a Yeti. Pasar y a punto de rock. Y de hecho es una run. ¡Puelota para Poc! ¡Poc! ¡Vamos, Poc! ¡Vamos, Poc! ¡GOOOOOOOL! ¡VAMOS! ¡POCNALDO! ¡Andor! ¡Andor! ¡GOOOOOOOL! ¡El love de Fénix! ¡El love de Fénix! ¡It's the Fénix! ¡Que viene de mi nido! ¡Va, va, va, va! ¡Igualmente el contraataque ha sido gracias a estar en la velocidad de Poc! ¡NICOOOOOO! ¡Que golazo! ¡Qué golazo! Cuidado que creo que hay... ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pablito! ¡Bien! 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 ¡Que bueno! ¡Mablito! ¡Vamos! 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 ¡Juéatela, juéatela tú! ¡Jesty! ¡Acerena Jiménez! ¡Bombazo! ¡Aquí está! ¡Bien! 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 Sí, no, muy contento. Yo sé que él lo necesitaba y, nada, la verdad es que estoy disfrutando, tío. Hacía mucho que no disfrutaba con la Kings y estoy disfrutando un montón, Eh, Kunisports tiene un puto equipazo espectacular y nosotros, ostia, lo estamos haciendo muy bien también, tío. ¡Oh, que la pelota cae y nadie va! ¡Nadie va! ¡Nadie va! ¡Esto no lo había visto nunca! ¡Hostia! ¡No me había pasado nunca esto, tío! ¡Que bien! ¡Sichero! ¡Bien bajado, tío! ¡Que bien, tío! ¡Bien! Escucha, ¿se ganará o se perderá? Porque esto es la Kings League, ya sabemos cómo va. El mejor partido del Rayo. Y además porque es un rival que te exige. ¡Ojo con Sichero! ¡Remate! ¡Fran Hernández y también entró Sánchez! ¡Ojo al remate! ¡Oh! 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 ¡Ojo! ¡Qué p***! ¡Qué p*** pie, tío! ¡Darsela, darsela! ¡Eeeh! 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 ¡Corta una jugada prometedora! ¡Eeeh! ¡Corta una jugada prometedora! ¿Puensan ayer de si eso le falta? ¿Por qué no ha hecho eso? No ha hecho eso. ¡Pues! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué pena! ¡Y ahora es momento para que el Rayo marcará un gol! ¡Bien! ¡Vale! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ahora habría que ver la otra! ¡Si es un robo de carta! ¡Aplica el momento! ¡Si no, lo veríamos en el siguiente! ¡Bien! 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 ¡Pablo Hernández! ¡Aquí va Pablo! ¡Mano a mano ante Aguilar! ¡Va Pablo! ¡Robió! ¡Ay Pablo! ¿Qué hiciste Pablo? ¿Qué hiciste Pablo? No sé si ha tocado o no. No tengo claro si... ¿Cómo? Y fuera de Diego además... Si, si. ¡Va va va, chavales... ¡Vamos mis chavales! ¡Va! Vamos a chutar Fran Va, 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 chavales Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 chavales Vamos, chavales Va, 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 va Tensión por parte del Kun Tensión por parte de Spurs Falta de Fran ¡Eh! 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 Puede valer tres puntos para el medio Lo mismo para Kunis por esta acción En caso de que no entre Aquí viene Va Jiménez Va el zurdo Le pasa por arriba Si Chero también Viene Pablo Tapo Milán Y aquí para liquidar Los punteros Pobreche Puede quedar una Puede quedar una Para Rayo Aquí viene con la pelota Jera Martín Acelera Jero Cine Jero Lo derriba ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Oh, espérate! Madre, pita al final Ya es que ni me pongo triste Porque me ha pasado tantas veces Que es como Bueno, no pasa nada Una más Sí, bueno, la verdad que fue un partido jodido Pero bueno, Fran intentó el primer tiempo dos tiros Y es un tiempo no mucho Y bueno, por suerte en la ciudad sabemos Fran Lo cuadrazo que es Y la puso justo en un rincón Apareció Fran Y la verdad que sí Muy contento también con el gol de Nico Pareja Así que nada Contento Con ganar Y bueno, nada Todo ya sigue esto, ¿no? Spurs, la pareja tóxica del Rayo El gol doble Sí, bueno, no pasa nada Hemos jugado muy bien Sé que si seguimos así Estaremos en los playoff Así que estoy contento con el juego del equipo Y ya está Está muy bien Felicidades, Kun Habéis hecho un partidazo Y habéis ganado merecidamente Eh, ya es que ni me pongo triste Porque me ha pasado tantas veces Que es como, bueno, no pasa nada Una más Pero no pasa nada Hemos perdido Primer partido Ya vendrán mejores Hemos jugado muy bien Así que nada Es lo que hay Os quiero mucho Gracias por estar siempre Chao, chao Gracias por ver el video